Lo anunciamos hace un ratito, estamos con el canciller Heraldo Muñoz al teléfono, queremos conversar, bueno, de varias cosas, pero de partida de lo que significa para el comercio internacional, además en el contexto de un Estados Unidos que se está aislando de ese ámbito con la imposición de nuevos aranceles, en verdad, para la entrada del acero y el aluminio a su país, y cómo eso contrasta con la firma ayer del TPP-11 o el CTPP, que se concretó por parte de 11 países ayer, acá en la capital, en Santiago. Canciller Heraldo Muñoz, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. ¿Qué significa, primero, para nuestro país, en qué exactamente se beneficia Chile con la firma de este nuevo tratado? Y quiero saber también si este tratado sigue siendo tan potente una vez que Estados Unidos se retira. Bueno, yo creo que es muy potente porque son 11 países que suman un mercado de 500 millones de habitantes y consumidores, más de 10 trillones americanos suman las economías de los 11 países. De modo que estamos hablando del tercer acuerdo global más importante y eso es muy significativo en el momento en que se alzan presiones proteccionistas. Yo creo que esta es una potente señal a favor de la apertura del comercio, del crecimiento y de los beneficios compartidos. Para Chile significa muchas ventajas. El pacto nos va a permitir entrar con una cantidad enorme de productos que tenían altos aranceles, incluso en países con los cuales teníamos acuerdos bilaterales. Japón es el principal. Ahí teníamos un acuerdo limitado y vamos a entrar con más de mil productos que ahora van a bajar notablemente sus aranceles, desde carnes, pasando por frutas, alimentos en general, productos forestales. Lo mismo va a pasar con países como Canadá, México, Vietnam, Malasia. Es decir, hay entrada de productos con aranceles cero o bien más bajos que va a significar mejores exportaciones, más creación de empleo en nuestro país. Lo otro importante es que hay esto que se denomina las cadenas de valor, porque las reglas de origen cambian. Es decir, se considera como un producto nacional, como un insumo nacional, como un insumo nacional, un producto que venga de otro país para su reelaboración y reexportación a uno de los otros diez países. Así que hay un conjunto, hay más de tres mil preferencias arancelarias que ganamos con distintos países. Hay una especial atención a las pequeñas y medianas industrias para que no solo se beneficien los grandes empresarios, sino que también las pymes. Así que son muchas las ventajas. Tenemos acceso al capítulo de compras públicas que no teníamos en los acuerdos bilaterales con muchos países. Así que para Chile es una gran ventaja y es un honor además el que se haya reconocido un cierto liderazgo de nuestro país al firmarse este evento que el mundo está mirando con mucha atención. Todos los medios de comunicación a nivel mundial están hablando de la firma del TPP. Ministro, muy buenos días. Le habla Matías del Río. ¿Cómo estás? Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Estos derechos y deberes, estos acuerdos también implican deberes, adecuarse, adecuarse, adecuar regulaciones. ¿Cuáles son los costos? Porque yo creo que al final redunda en beneficios, pero ¿cuáles van a ser las dificultades para Chile para en determinadas regulaciones, ya sean en materias de corrupción, en materias de no discriminación, que tienen que cumplir nuestro país para poder ser parte de esta red? Mira, la ventaja que tenemos, Matías, en relación a otros países firmantes es que nosotros llevamos ya un camino largo recorrido de firma de acuerdos bilaterales y por lo tanto ya hicimos el gasto en el sentido de tener regulaciones, abrir ciertos sectores que le están costando más a algunos países. Por eso mismo que se suspendieron 20 disposiciones que habían sido preferentemente cuestiones que Estados Unidos había colocado sobre la mesa en el TPP original. Para Chile no eran problemas porque nosotros ya habíamos negociado esas disposiciones en el TLC con Estados Unidos. Por lo tanto, a Chile, francamente, no le va a costar adaptarse a este CPTPT. Va a ser mucho más fácil que el TPP original. Y de hecho, firmamos una declaración, tres países, que son Canadá, Nueva Zelanda y Chile, diciendo que encontrábamos que este es un... efectivamente es un acuerdo progresista porque, por ejemplo, respecto a las cuestiones de controversias con inversionistas, lo que predomina es el derecho de los Estados para regular las políticas y por lo tanto no se impone aquí la voluntad del inversor. De modo que estamos nosotros muy conformes con este acuerdo, se adapta a lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, pero algunos países sí tendrán que hacer una adaptación mayor de sus propias políticas. Canciller, le hablo a Nicolás Vergara. Canciller, a ver... Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hay... bueno, sería interesante hacer un poco historia. Recordemos que este acuerdo, el TPP, TPP-11, Acuerdo Transpacífico, como se llama, tiene su origen en una iniciativa que se planteó desde Chile, fundamentalmente por el presidente Lago, hace ya más de 20 años, ¿no? Así es. Y que finalmente, por lo tanto, para Chile no es para nada indiferente el que finalmente se haya logrado concretar. Pero hay una suerte de paradoja, y que es que históricamente quienes más se opusieron al TPP fueron, la razón por la que más se opusieron, fueron sectores más bien progresistas y a partir del rol que se le otorgaba a Estados Unidos en el TPP. Curiosamente Estados Unidos sale del TPP y finalmente el TPP, como se pueda llamar ahora, se concreta, pero el rol de Estados Unidos desaparece del todo desde que no es suscriptor. ¿Hubo un cambio? ¿Finalmente eran prejuicios, eran errores en términos de la crítica histórica que se le hizo a este acuerdo Transpacífico? Bueno, mire, desde el punto de vista del gobierno, nosotros hicimos una negociación muy dura y defendimos nuestros intereses durante la negociación que duró años. De modo que nosotros llegamos al TPP original con una evaluación satisfactoria de lo que habíamos conseguido. ¿A la ronda 10? Claro, al acuerdo que fue firmado en Oakland, firmado por Estados Unidos, y del cual se retiró a Estados Unidos. De modo que el problema para nosotros no era Estados Unidos, sino que más bien la necesidad de seguir adelante con un acuerdo que tiene altos estándares, que en términos de calidad, de abarcar sectores, va a ser el más importante a nivel mundial, aún sin Estados Unidos. Y esa fue la reflexión que hicimos en Viña del Mar cuando invitamos hace un año a los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio a ver qué hacíamos después de la decisión de Trump de retirarse del TPP. Así que no había de parte de nosotros una actitud negativa respecto a la presencia de Estados Unidos. Pero los detractores del acuerdo, tanto en Chile como en el mundo, basaban su tema en el rol hegemónico de Estados Unidos en temas como propiedad intelectual, patentes farmacéuticas, el tema de las medidas de protección de la salud, por ejemplo. Efectivamente, y muchas de esas disposiciones han sido retiradas. Pero igual ahora hay quienes dicen que están opuestos ya no al TPP o al CTPP, sino que a todos los acuerdos, a todos los acuerdos de libre comercio. Hay una coalición que se llama El Chile Mejor sin TLC. Antes era sin TPP, o sea, no se quieren acuerdos con los países latinoamericanos, con nuestros vecinos. No, se quiere supuestamente, supongo yo, encerrarnos en las cuatro paredes de nuestro país y no meternos en la economía mundial que es cada vez más interdependiente y que los trabajos, los empleos y los empleos de calidad crecientemente van a depender de la capacidad que tengamos de agregar valor a nuestras exportaciones, innovación y llegar a los mercados más sofisticados. Claro, había un grupo, de hecho, era chiquitito, pero ayer afuera del Gran Plaza, donde se... Sí, y protestaban, efectivamente. Y protestaban, el tema de la protección de las semillas, ¿verdad? Del transgénico. La idea del transgénico y... Pero eso salió, eso salió. Por ejemplo, la patente de las plantas y semillas salió del acuerdo. Se dejó de lado, para ser más precisos. Claro. El contraste de la firma del TPP con Donald Trump anunciando lo del aumento de los aranceles. Quisiera conocer su reflexión, canciller Heraldo Muñoz, sobre cuál es la estrategia que está tomando realmente Estados Unidos respecto de su rol en el comercio internacional. Porque hay algunos que dicen que con el anuncio de ayer de aumentar los aranceles para el acero y el aluminio, pero dejando a Canadá y México como suspendidos, con una excepción respecto de esos dos países. Algunos analistas hoy día en la prensa internacional dicen, en realidad lo que está haciendo Donald Trump es renegociar el nafta, pero esto no se va a convertir de verdad en una guerra comercial de nivel mundial. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, mire, lo claro del presidente Trump es que quiere acuerdos más bien bilaterales. Esa es una primera cuestión y no le gustan los acuerdos multilaterales. Piensa que en ese contexto Estados Unidos pierde porque hay negociaciones que al final significan un consenso que no es el ejercer todo el poder de Estados Unidos frente a un solo socio. Y eso es parte de la realidad. Ahora, respecto a las medidas que adoptó ayer, son menos duras de lo que dijo originalmente y ha manifestado que habrá flexibilidad. La impresión que tengo es que el nafta como tal, las negociaciones continúan y lo que yo conozco, de lo que me han contado mis colegas canadienses y mexicanos, es que la última ronda de las siete fue un poco más alentadora que las anteriores. Y tanto México como Canadá se rehúsan a firmar acuerdos bilaterales con Estados Unidos, sino que para mantener el nafta entre los tres. Pero estas señales de imponer estos aranceles van a ser respondidas para los países afectados. Y eso va a significar que quizás, bueno, vehículos, exportaciones norteamericanas y lo peligroso de la imposición de aranceles de manera unilateral a sectores que se supone son afectados en Estados Unidos, Canadá nos dice, mire, nosotros le compramos más acero a Estados Unidos del que le vendemos. Esa es una ironía. Y sin embargo, originalmente Canadá era uno de los objetivos, pero ahora habrá flexibilidad. Pero esto puede llevar a escalar y a una guerra comercial que le haría mal a todo el mundo. Por eso es que es tan importante la firma ayer en Santiago de este acuerdo, porque creo que va dando señales en otra dirección. Ministro, lo quiero cambiar de tema en un par de semanas, siguiendo dos semanitas para que se empiecen las discusiones o los legatos en la Haya por la demanda de Bolivia. ¿Cuánto le puede afectar a Chile o está absolutamente ya, por así decirlo, programado el que Chile cambie de mando en materia internacional? O sea, que hay un nuevo canciller. Yo sé que se mantiene la gente, se mantiene el equipo de abogados, naturalmente. Pero, ¿cuánto han trabajado entre los que salen y los que entran para que no se corra ningún riesgo de enfrentar de no la mejor manera la defensa de Chile ante la Haya? No, yo creo que va a ser un cambio absolutamente fluido entre las dos administraciones, porque como has dicho, son los mismos equipos, son los mismos agentes y coagentes. Incluso uno de los coagentes fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores por el presidente electo. Y yo me he reunido con el canciller designado varias veces y lo invité a la reunión que tuvimos en París, la última reunión preparatoria de nuestros legatos orales. De modo que yo no veo ni la menor dificultad en el planteamiento de nuestras posturas, que por lo demás no cambian. Son quizás lo más importante, que los argumentos se mantienen tal cual. Y vamos a juntarnos... El presidente electo me ha pedido que yo asesore... Eso, ¿usted va a participar? ¿Va a participar de alguna manera? Voy a participar porque el presidente electo me dijo que esta era una cuestión de Estado y me pedía que yo pudiera asesorar al grupo durante esta etapa de los alegatos orales, hasta el final de los alegatos orales, es decir, hasta el día 28 de marzo. Así que estaré en la Haya y trataré de contribuir... Conozco todos los argumentos en detalle, he estado cuatro años en todas las reuniones, conozco a los abogados internacionales y a los nacionales y esa es una ventaja. Y si puedo colaborar lo haré con todo gusto porque se trata de los intereses nacionales. Es una buena noticia la que da. Y usted está optimista en que el escenario, o sea, no es que favorezca a Chile o no, pero tampoco nos podría decir si estuviera pesimista, pero cree que, por ejemplo, la presencia de Evo Morales... Que no te estés solo, hombre. Sí, que no le ha... En realidad no nos puede decir nada. No, no, no. Le da gracias. Gracias, Casillero. No, respecto de cosas, por ejemplo, la presencia de Evo Morales allá, no se espera que el presidente Piñera esté, ni mucho menos, ese tipo de cosas. Estaba viendo que, sí, sobre eso mismo estaba leyendo ahora la razón de Bolivia y la idea era que fuera Evo Morales, ¿verdad, Casillero? Acompañado de otros expresidentes. Que no hay precedentes. Es que a propósito de viaje a Cuba, se bajó, bueno, se bajó Pasamora y se acaba de bajar Quiroga porque se pelearon porque a Quiroga no pudo entrar a Cuba, tampoco, igual que Belolio, en fin, iban a la misma actividad. Y empezaron por Twitter y Evo Morales, el presidente, a acusar al expresidente Quiroga de que era golpista y se enfrentaron y al final la delegación parece que se está desgranando, la delegación boliviana como más política. Entiendo que no hay precedentes de un presidente en la haya. Así parece. Bueno, es inusual. No se acostumbra que en los alegatos orales estén los presidentes de los países que tienen controversias en la corte. Pero bueno, es una decisión del presidente Morales y de llevar a quien lleve. Tiene una cantidad determinada de asientos como los ocupan, es una cuestión que le compete a Bolivia. Seguramente en la delegación de Chile vamos a tener todos nuestros abogados expertos y habrán algunos parlamentarios, como fue en la ocasión anterior en que se discutió la ocasión preliminar. ¿Qué parlamentarios? No lo sé hasta ahora, pero la idea... Ya están designados, canciller. Ya están designados. La idea es que sea de un amplio espectro y que refleje los intereses nacionales. ¿Desde el Frente Amplio hasta la UDI? Exactamente, hay una propuesta de nombres, pero francamente le corresponde al nuevo gobierno el anunciar quiénes serán, porque no sé si serán contactados y la lista podrán todos asistir. Bueno, eso es una cuestión que se determinará después del 11. Lo único que puedo decir es que nosotros vamos tranquilos a la Haya porque Bolivia pretendía el reconocimiento de un derecho de acceso soberano y la Corte dijo que este caso no es sobre un derecho de acceso soberano, sino que es sobre una supuesta obligación de negociar acceso soberano. Y que si se llegara a determinar que existe una obligación que Chile supuestamente habría violado al no negociar de buena fe, tampoco le corresponde a la Corte el predeterminar un resultado de esas eventuales negociaciones que solo le competen a Chile y a Bolivia. De modo que Chile va con una total tranquilidad que su soberanía territorial y marítima va a estar intacta. Y eso yo creo que nos da una tranquilidad importante para argumentar que tampoco hubo obligación de negociar en las conversaciones diplomáticas que existieron donde la obligación tiene que haber sido expresa y jurídica por parte de Chile de obligarse. Y eso no ocurrió. Y creo que lo podemos demostrar incluso diciendo que históricamente hubo décadas donde Bolivia ni siquiera planteó su aspiración marítima. Así que esto no puede tener una continuidad, no puede ser eterno una obligación que en definitiva constituyeron desde el punto de vista de Chile conversaciones diplomáticas naturales entre dos vecinos. Y la disposición de Chile de escuchar a Bolivia muchas veces era una manera de convivir e incluso mejorar el acceso al mar que ya tiene por el tratado. Así que nuestros argumentos están claros pero tenemos muchos más detalles y cosas que decirle a la Corte. Canciller Heraldo Muñoz, un millón de gracias por haber estado también con nosotros. Gracias a ustedes. No se pierda. Chao. No se pierda.